Cajamarca es conocida por sus atractivos turísticos, los baños del Inca, las ruinas de Cumple Mayo y por supuesto por su carnaval. Donde cientos de visitantes toman las calles para llenarlas de color. Acompáñennos a disfrutar de los paisajes y la magia de esta linda ciudad. De película llegó hasta Cajamarca, conocida también como la ciudad capital del carnaval. Estamos aquí gracias a Star Perú. Acompáñennos en este viaje a conocer un poco más de la riqueza histórica de esta hermosa ciudad y de varias de sus tradiciones. Es así que la considerada capital del carnaval peruano se esmera cada año en superar la organización de esta festividad desbordante de colorido y simbolismo en la que locales y extranjeros se dejan llevar por la alegría de esta fiesta llena de identidad. La fiesta más hermosa y más feliz. Siempre sonriendo. Siempre, siempre. Para que el público se deleite viéndonos bailar. Bueno, estamos muy contentos, agradecidos de la convocatoria que se ha logrado en esta oportunidad. Hemos mejorado las cifras considerablemente de los años anteriores y estamos recuperando nuestra oferta turística. En el carnaval nos tenemos que divertir todos y festejar nuestra fiesta de Cajamarca. Más de 18 mil turistas llegaron desde distintos puntos a esta ciudad para disfrutar de la verdadera fiesta del carnaval. Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca, los servicios de hotelería se ocuparon casi al 100% para los días centrales del carnaval que son desde el 22 al 26 de febrero. ¿Desde dónde vinieron chicas para el carnaval de Cajamarca? De Trujillo. Que vengan todos a Cajamarca porque la van a pasar increíble. ¡Increíble! Cajamarca es una ciudad de verdad con gente muy linda que nos acoge con todo su cariño y toda la gente muy alegre. Estoy muy feliz de que el próximo año sea de aquí nuevamente. ¿Dónde está Venezuela? Yo. Colombia. Todos ellos, todos ellos. ¿Y tú? Piura, Piura. No, súper chévere, espectacular. Primera vez que vengo de verdad que es muy, muy chévere. Durante los días de carnaval, cuyas primeras celebraciones se remontan a 1930, el espíritu divertido se apodera de la población cajamarquina y de los turistas. Las comparsas y patrullas que se organizan en cada barrio de la ciudad visten coloridos trajes y recorren bailando las calles y plazas. Pero Cajamarca es más que su colorido carnaval. Estamos en la colina de Santa Apolonia, que es conocida también como un mirador, pues desde aquí los turistas pueden tener vistas espectaculares de toda la ciudad de Cajamarca. Uno de los puntos en los que más suelen fotografiarse es aquí, en la capilla de Santa Apolonia, dedicada a la Virgen de Fátima. Además de la capilla en el mirador, destacan bellas escalinatas y jardines. Podemos encontrar vestigios de edificaciones prehispánicas como las chulpas, otro punto favorito para las fotografías. Pero desde este lugar privilegiado de la ciudad, puede tenerse una vista panorámica que permitirá luego planear un recorrido hacia la catedral, la iglesia de Belén y el famoso cuarto de rescate, por ejemplo. Y en pleno centro histórico de Cajamarca, justo detrás mío, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad, el cuarto de rescate del Inca. Cuenta la historia que ante la codicia de sus captores, Atahualpa pactó con Pizarro comprar su libertad a cambio de llenar este cuarto con piezas de oro y duplicar su capacidad con piezas de plata en un plazo de dos meses. Hecho el pacto, Pizarro dio su palabra, pero luego de obtener el tesoro no cumplió su parte del trato. El rescate pagado por el Inca sumó 5.729 kilos de oro fino, de 22 quilates, y 11.041 kilos de plata pura. Hoy continúa siendo una ciudad rica en minerales. Además de capital del carnaval peruano, Cajamarca también es conocida como el lugar del encuentro de dos mundos y así festeja sus coloridas y alegres tradiciones. Estamos en medio de la pista con el estrado oficial detrás, una de las comparsas y la barra. ¿Cómo están? No solo tenemos que salvar las barras, sino evitar que nos sigan cayendo globos. ¿Qué me has invitado? Chicha de maní. ¡Salud! Estamos en el Coliseo Capasñán de Cajamarca, en donde en unos instantes por esta misma pista van a desfilar en el evento principal del carnaval distintos carros alegóricos y sus respectivas reinas. Pero afuera del Coliseo, más de 60 comparsas esperaban su pase ante las tribunas. Habíamos visto que en el Coliseo se van a reunir carros alegóricos, pero también caballos. Sí, caballos. Caballo peruano de paso. Somos 12 integrantes para la Policía Nacional de Peruvista, el escudo, el pecho petral de todos los caballos. Hay alegría en las calles, las familias se reúnen a compartir la chichita y el pan. Somos de la arma de caballería y bueno, en este caso la presentación es de jeques, como tú verás. Y bueno, en este caso estamos compartiendo, digamos, costumbres entre el caballo de paso peruano y el caballo que nosotros como institución usamos. Cuando se reúne, cuando el pueblo se une, en nuestra fiesta, fiesta popular. Con un poco de sed veo. Sí, con un poco de sed, fándola bien. De aquí ya comienza el corzo y vamos a ir todos a hacerla bonito. ¿A cuántos grados estará Cajamarca en este momento? Por lo menos 20 grados. ¿Con el baile a cuánto llegaron? A los 30, 40, por ahí, más o menos. Esta tradicional celebración, expresión del mestizaje español y andino, no se limita solo a los desfiles, bailes y divertidas coclas. Señorita, qué bonita, señorita, quién será su enamorado, quién será su enamorado, yo quisiera conocerlo, yo quisiera conocerlo, pa' matarlo al maldiciado, pa' matarlo al maldiciado. Sino que incluyen juegos donde el agua cobra protagonismo con el uso de globos, pistolas y baldes. A este elemento se suman la serpentina, la pintura de colores y el talco, que terminan dejando huella en todo aquel con quien se crucen a su paso. Un verdadero territorio de guerra de pintura, agua y alegría. Participar del carnaval cajamarquino es también sentir la amabilidad de sus habitantes, quienes reciben con los brazos abiertos a los que los visitan, en esta fiesta de bailes, carros alegóricos y disfraces multicolores, que encienden una alegría que parece no tener fin. Cajamarca es una ciudad ideal para conocer en cualquier momento, mucha riqueza cultural por descubrir y en la que siempre usted será bienvenido. ¡Cajamarca nos espera! ¡Que viva la molesta! Se suben cosas nuevas a la red.